Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí Luis, Zumba, de la España Zumba, tú le pongo en tu casa, Zumba, con tu confesión, Zumba, 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 Zumba Lo que traigo se llama, Zumba, lo que canto se llama, Zumba, Zumba Zumba, Zumba Nun la café yo huine, un león son de calité, ya de guichón nunca ha hecho yo vivé, long time nunca a caché de fe Le week-end lo que a comocé, son las llamas nunca a mandé, más más café yo que compensé, long time nunca a caché de fe Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya, y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tú le pongo en tu casa, Zumba, con tu confesión, Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo se llama, Zumba, lo que canto se llama, Zumba, 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 Zumba Ahí la tiene tu cosa buena, algo nuevo, pa' mi pueblo, y el mundo entero, ¿vale? Ay, 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 ay Nun la café yo huine, un león son de calité, ya de guichón nunca ha hecho yo vivé, long time nunca a caché de fe Ya de chalea, café yo tase, ya de chalea, café yo vivé Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar, no puedes resistir tu bala, Zumba, Zumba, Zumba Tú le pongo en tu casa, Zumba, con tu confesión, Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo se llama, Zumba, lo que canto se llama, Zumba, Zumba, Zumba Zumba. Lo que sea que lo baile blancos, negros, hasta el mundo entero que lo bailen también, aja. Ok. Zumba. Soyez prêts para la zumba. Aquí es la zumba. La nueva danza es la zumba. Ce soir es la... Zumba, todo el mundo danse la zumba. En descompresión la zumba. Zumba. Eh, zumba. Zumba, zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, zumba, zumba Zumba, ya pa' acá, pa' acá, pa' hacer tu punchini Zumba, zumba, zumba Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Zumba, zumba, zumba